Me puse así en el urinario y me di cuenta que al lado mío había una cabeza rubia, extraordinaria y estupenda y de repente yo medio miré primero la cabeza y luego vi la otra cabeza, es decir, hice las dos visiones hice las dos visiones y volví a ver a la cabeza superior y me di cuenta que era John Bon Jovi Yo creo mucho en mis referentes, ¿comprendes? Yo veo por ejemplo a Miguel como un referente y a Luis Miguel, aunque es menor que yo también lo encuentro como un referente porque he seguido toda su carrera Entonces me dijo, sé perfectamente bien quién eres Entonces yo le dije, y yo casi también Y ya eso fue, fue como increíble porque nos encantamos los dos Nos tengo el miedo de que de repente un día me encuentre con John Bon Jovi y él me pregunte ¿Pero es verdad que realmente me viste orinando en Montecarro? Cerveza Estrella Galicia patrocina Show Business Bienvenidos al futuro, bienvenidos a Beat to Me Me acuerdo que me encantabas cuando te... Con mi pelo rizado Con tu pelo rizado largo en aquella época Ya no lo tengo, ya no lo tienes Ya no tengo tanto pelo Pero tú te es curioso porque tú siempre te haces así Estás hablando con alguien y de repente haces así Sí, es verdad Sí, como que si tuviera muchísimo pelo Es como un gesto mío, le encanta un amigo mío que no podemos hablar mucho de él Porque está un poco, es una historia secreta Pero es un poco nuestro tema que tenemos Que cuando nos encontremos, él hace así, yo también hago así Y nos encanta Es como un gestazo Es como un gesto de... Es un gesto muy gay Una contraseña Es una contraseña muy gay Porque realmente no es una recomendación a todo el mundo que esté haciéndose así Pero es que es ese punto de mariconeo Que sabes que un día, una vez al día Hay que mariconear un poquito porque ayuda muchísimo a la salud Sí, como que te... Sí, te libera, te mejora Te mejora Te mejora Te mejora Te mejora Te mejora Liberado vienes de donde vienes Yo vivo siempre muy liberado Es verdad que yo nacido libre Y soy libre Es que liberado vienes de donde vienes Es verdad Menudo weekend en París Ha sido buenísimo Ha sido buenísimo porque ha sido una boda muy bella Y también conocer a una pareja muy, muy bella también Bueno, enamorados Yo creo que España se ha enamorado de esa pareja Totalmente Y todos los que nos vemos de cerca pues también Porque los dos, la historia es muy bonita No quiero hablar mucho de ellos No, no vamos a hablar de ellos Pero sí te puedo decir que son dos personas Como bien me explicó a mí Paloma en Maxims Que es donde terminó la fiesta, la boda Me dijo Nuestros padres se conocían O sea que nosotros nos conocemos de pequeños Y la vida los ha vuelto a reunir A reunir a esos amigos de pequeños Se han convertido ahora en novios Y es muy interesante Porque no son los primeros novios ¿Una hija de ellos? Sí, por eso es lo que estamos encantados Y luego es verdad que él es increíble Y a él es verdad que lo tenemos un poco como muchísimo más presente Que la propia Paloma Pero él, porque está encantado con ella Pues también cuando ella nos presentó Realmente él también es divino Porque es que es divino Es realmente el sol O sea, es una pareja divina Son divinos ¿Y hasta aquí? No, luego la boda fue muy fabulosa Realmente una boda increíble Imagínate tú Una comida extraordinaria Unos arreglos florales increíbles Un lugar impresionante Como el Museo Rodin Que es donde se celebró la boda La cena de la boda Fue allí Un poquito de baile Y luego fuimos al Maxims Que también ya fue como lo más increíble Porque de repente estar en Maxims Y todo esto Evidentemente se lo tenemos que agradecer Enormemente a los novios A Marie Que es una niña maravillosa Y a Dani Y a Rosa Clara Y a su novio Josep Que han organizado Algo de sueño Ya veo que ha sido algo maravilloso Ha sido de sueño Tú estabas guapísimo Muchas gracias Muchas gracias Porque la verdad que Nadie me lo ha dicho Pues ya te lo digo Yo estabas guapísimo Rubén y yo decidimos En vez de ponernos camisas blancas Nos pusimos camisas azules Que los dos estábamos un poco Como en esta Y fue una decisión muy larga De muchos meses Te parecerá una tontería Pero bueno Pensábamos que queríamos estar Lo mejor posible Para Dani Para Marie Y para Rosa Que la queremos muchísimo Y a Josep Son muy amigos nuestros Y entonces también Eso yo creo que fue Como muy importante Pero a mí me encantó El momento en que yo De repente Cuando saludamos a Paloma Antes de subir Al Batón Mush Que es donde se hacía La fiesta de la preboda Y fue un saludo muy bueno Y fue un saludo muy bueno Y muy súper honda Porque la verdad que Todas de repente dijimos Bueno es como increíble Todo esto Yo entré al Batón Mush Y subí la escalera A la cubierta Y ahí estaba Josep con Luis Miguel Y Luis Miguel estaba vestido Que me encantó Con esta americana Ancha De ante negro Y un poco El cuello un poco levantado Y entonces Él se puso así Y estiró la mano Y entonces yo le dije Pues encantado de conocerte Porque la verdad que Él no lo conocía Y entonces me dijo Y a mí también Y entonces me dijo Sé perfectamente bien Quién eres Y entonces yo le dije Y yo casi también Y eso fue Fue como increíble Porque nos encantamos Los dos Nos encantamos Nos encantamos Y eso también te habla mucho Yo creo que El estado de ánimo En el que estamos Qué bien ¿Y cantasteis? ¿Bailasteis? Bueno Bueno Cantar con él no Porque yo no sé cantar Pero nos sentamos a conversar Y tuvimos una conversación Increíblemente Agradable Divertida Que la llevaba Todo el tiempo él Porque en realidad Él es como un experto de todo Es un hombre De verdad Que tiene toda la vida En su trabajo Toda la vida En el mundo del entretenimiento Y entonces uno se siente Un poquito como un arrimado Al lado de él Porque el que tiene Toda la experiencia Es él Él es el que sabe exactamente Lo que sientes Lo que vas a sentir Y que creo que también eso Lo traducerá en sus conciertos Por eso son tan importantes Y este año Que vuelve otra vez De nuevo a hacer gira Tendremos todos que ir Anotando agenda Para poder ir Yo soy súper fan Eres muy fan Yo soy muy fan Yo también lo soy Fíjate que yo me he dado cuenta Sí Cómo me mata Y cómo se mueve Y cómo se viste Y cómo se presenta Todo eso es Luis Miguel Eso es una maravilla Bueno pues felicidades Por haber estado Con estos dos grandes Que son amigos Así son muy grandes Pero qué bien nos lo has contado Y por estar en otra historia De amor ¿No te parece como algo interesante? Porque la verdad Que yo creo tanto en el amor Y la verdad Que me parece que Bueno tú eres amor Yo soy amor Yo mismo soy amor Yo de hecho siempre Love Boris Porque yo creo en el amor Y todas las personas Es su cumpleaños En Madrid Pero no es el primer año Que yo viví en España Pero nos conocimos en el año 94 Que van a ser 30 años El año que viene 30 años 30 años que es nada 30 años que es una maravilla Pero estamos estupendos Estamos estupendos Y también hemos vivido Los 30 años Que eso es lo que hay que contar Lo importante es haber pasado Los 30 años Y que nos hayan pasado cosas En los 30 años Mira yo te recuerdo Aquí cuando entraste En Antena 3 Con aquel pelo Como guionista Sí guionista Sí guionista Yo te conocí de guionista En Antena 3 Yo era el director de coreografía Y ahí empezó una relación Tú eras Hasta ahora Pero tenías algo Como una de estrella ¿De verdad? Te juro Desde que entraste Era como verte Y eras Había que fijarse en ti ¿Por qué? No sabemos por qué Pero también porque tenía Mucha pluma Porque todavía no estabas Como tan acostumbrado Bueno Igual en aquella época Ya la pluma Yo soy muy emanerado Y es verdad que he utilizado Mucho mi emaneramiento Para todavía Para más crecimiento Mira no quería Que salieron emparedados Pero eso es muy bonito Lo que me has dicho Exactamente Porque yo Esta pluma Nació conmigo Yo tengo tres plumas Tengo la pluma de escritor La pluma de marica Y la pluma de aborigen O sea Las tres plumas Las tengo Entienden Entonces realmente Serio una tontería Eliminar ninguna de las tres Bueno pues entonces Todas tienen que trabajar En favor de la pluma Del escritor Entonces yo creo Que cuando entraste Por primera vez Por aquella puerta En Antena 3 Televisión La gente comentó Mira Ahí vienen las tres plumas Ahí vienen las tres plumas Exacto Y es verdad Y luego Yo fui a otros sitios Y fui construyendo Que esas plumas Cada vez Llamaran más la atención Pero que nunca terminaran Ni de impedirme a mí ver Ni que tampoco me taparan A mí completamente el rostro ¿Comprenden? Ese yo creo que ha sido el secreto ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas De un viaje que hicimos a Santander? Oh ¿Qué crees? Y cuando vivimos en el mar Con Miguel Bosé Con Bosé Porque íbamos al concierto de Miguel Y nos Yo me dormí en el concierto No porque veníamos Por el cansancio Agotados El cansancio Cecilia Bayonas Cecilia Bayonas Tan amada Tú y yo Tan amada Tan amada De verdad que sí Y yo en primera fila Miguel cantando Y yo roncando Pero Ya claro Porque no puede ser Que estuvieras durmiendo Porque Miguel también Es realmente un súper gran concierto Madre Y tan fan de Miguel que soy Claro Y tan fan Y además que estábamos en tu ciudad Claro Y en Santander Y en ese súper teatro Donde actuó Miguel En el palacio de festivales Era todo maravilloso Y yo caí redondo Sí Por el viaje Porque a lo mejor Yo tenía un poco loco Durante el viaje Porque yo estaba todo el tiempo Fascinado Porque sí que es verdad Que a mí me encanta el norte A mí siempre me encanta el norte Y sobre todo el norte de España Me encanta No tanto porque Rubén Mi marido y yo Nos conocimos en el norte Y él es un gallego Rubén es maravilloso Y es un hombre maravilloso Y es del norte Pero porque precisamente Ese momento Ese ascenso Hacia el Cantábrico Hay momentos determinados Que la naturaleza Es tan increíble Tan deslumbrante Que yo estaba todo el tiempo Diciendo Es increíble Es increíble Pero era locura De ver todo eso Igual fue eso Lo que me hizo caer rendido Ante los pies De Miguel Bosé Te hizo cansarte Porque luego estábamos Luego después era muy difícil Porque Miguel Nos invitó a quedarnos En Cantables Es decir Que nos involucró En la gira Y entonces realmente Teníamos Dormíamos en las habitaciones De ellos en la gira Que eso siempre Yo es una cosa Que le he tenido Una cierta visión Porque si realmente Tú no estás en la gira No sabes realmente Cómo son los momentos De la gira Que son a veces Muy complicados Entonces me acuerdo Perfecto Que de repente Teníamos que Compartir la habitación Con otros invitados Que también sabían Y sido seleccionados Y a mí me tocó dormir Con Cachis Que es una amiga De Miguel Muy maravillosa Cachis y Carmo Que son dos Dos maravillosas gemelas Y entonces de repente Yo le explicaba a Cachis Bueno Cachis Yo creo que Nos iremos a dormir pronto Porque yo Realmente a lo mejor Me iré a dormir pronto Y no creo que Vaya a haber Aquí nada más Ella me dijo Pero Boris De verdad Estás seguro Y yo le dije Bueno Cachis No sé exactamente Cómo le vamos a explicar A Miguel Si cometemos Estil Sesto ¿Entiendes? Fue muy divertido Fue muy simpático Fue muy simpático Qué bueno Pues no lo cometimos Pero somos muy amigos ¿Sabes? Desde entonces Desde entonces Con Cachis Y con Miguel Y con Miguel He sido muy amigo Miguel, Miguel Bueno hombre Yo no sabría decir Porque él tiene sus hermanas ¿Sabes? Y Miguel es muy familiar Pero sí que es cierto Que Miguel ha sido Ese tipo de persona Que tú te imaginas Que te deslumbra Cuando decías Que te deslumbra En tu vida Como me pasó a mí Con él Y después cuando lo conoces Te vuelve a deslumbrar Todavía más Y luego te das cuenta Que lo importante De esa amistad Es precisamente Pero me reconocerás Boris Que ese primer deslumbre Es el primer impacto Que pasa con Miguel Aunque no sepas quién es Entra Y dices El hombre Por supuesto Porque es una presencia Porque es una presencia increíble Miguel y Luis Miguel Son ese tipo de personas Que tienen un control Extraordinario De lo que significan ellos Y su entorno ¿Comprendes? Ya, ya, ya Entonces eso siempre Es fascinante De ver Y también es fascinante Yo creo De, no sé De rozarlo un poco ¿Entiendes? Yo no No te estoy diciendo Que lo quieras aprender Pero de repente Rozarlo Y verte ahí metido Pero tú tienes esa cosa Y saber disfrutar de eso Es importantísimo Tú tienes esa cosa también Bueno, porque yo creo Yo creo mucho En mis referentes ¿Comprendes? Yo veo, por ejemplo A Miguel como un referente Y a Luis Miguel Aunque es menor que yo También lo encuentro Como un referente Porque he seguido Toda su carrera Siempre La tengo muy presente Y cuando estoy hablando con él Es lo primero que tengo presente Y no lo estoy diciendo Como consejo general Para que todo el mundo lo haga Pero creo que es muy importante Porque me doy cuenta Que en las generaciones nuevas Tienen un poco Como esta especie Como de manía De no querer tener referentes De no querer tener vinculaciones Al pasado Porque les parece Que son más jóvenes Sin pasado Y eso no es verdad Eres más joven Toda tu vida Mientras mantengas curiosidad Eso es la verdad Pero las referencias Son importantísimas Porque son las que te forman Son las que te hacen Estoy totalmente de acuerdo contigo ¿Sabes? Te voy a contar una cosa Boris, mira Fíjate cuando me llamó Nuestro querido Miguel Sierra Alta Hace ya un par de años Para vendiéndome una historia Voy a hacer un programa Que se llama Show Business Quiero que tú seas El presentador Yo me sentí Pues eso La estrella De un mundo Mágico Que él me contó Me vendió Y yo digo Cuando ya me meto en harina Digo Soy el presentador Del programa Show Business Claro Y hay Poti Que se me ha olvidado Decirte una cosa Que ya lo presentó Boris Bueno pero Hace muchísimos años Yo creo que no se siente La gente Todos tenemos un pasado Cuéntanos eso Fue maravilloso Hicimos un viaje increíble A Mónaco Entrevistamos a los del río Los del río pensaban Que yo estaba haciendo Como una broma Como un chiste Y entonces empezaron los dos Mientras yo iba hablando Con ellos Ellos también se iban Amanerando Y mariconeando Así porque creían Que era como una guasa Ellos pensaban que era una guasa Entonces yo la verdad Que estaba un poquito impactado Pero tampoco me atrevía A decirles A sacarles de su idea Entonces ellos siempre Me recuerdan Me dicen Bueno es que tú también Fuiste muy cabrón Porque no nos dijiste Que tú eras tú Entonces yo les dije Bueno es que la verdad Que no me parecía Que era necesario Y luego vivimos Ese momento increíble Que fuimos a esos premios Que se daban entonces En Monte Carlo Y que ahora Estaba Ricky Martin Que también lo entrevistamos Y estaba también Estefanía de Mónaco Que no la entrevistamos Pero estaban Los del río Y como os he dicho antes Y luego hubo ese momento En que a mí me entraron Ganas de ir a hacer pipí En plena historia En plena entrega De los premios Y entré en una fila Donde estaba Julio Iglesias Porque era ese tipo De situación Y luego Julio Iglesias Estaba esperando en la puerta Para entrar también Y yo me colé Y entré antes que él Pero cuando entré Entré a orinar Esto lo podemos contar así Entonces me puse Así en el urinario Y me di cuenta Que al lado mío Había una cabeza rubia Extraordinaria y estupenda Y de repente yo medio Miré primero la cabeza Y luego vi la otra cabeza Es decir, hice las dos visiones Hice las dos visiones Y volví a ver A la cabeza superior Y me di cuenta Que era John Bon Jovi Y es el cuento Que a todo el mundo Ahora a todo el mundo Le encanta este cuento Porque es increíble Porque entonces Bueno, yo continué Un poco haciendo lo mío Pero también Y dije Bueno, en este momento Tengo que volver otra vez de nuevo Y entonces volví a bajar La mirada Y vi muy bien Y John Bon Jovi Hizo algo increíble Él estaba así Como contra la pared Y de repente Se separó de la pared Y se puso para atrás O sea, como que se sorprendió O sea, se mostró ¿Entiendes? Que me pareció un gesto De una caballerosidad Como nunca más he vuelto A vivir en mi vida ¿Comprendes? Me pareció un señor Directamente Porque yo creo que Él estaba allí pensando Y dijo Bueno, siempre hay un público nuevo ¿Entiendes? Y siempre tienes que estar A favor del público ¿Comprendes? Y eso me encantó Me encantó Lo he contado muchas veces Ahora todo el mundo Me pide que lo cuente varias veces Y yo tengo el miedo De que de repente un día Me encuentre con John Bon Jovi Y él me pregunte ¿Pero es verdad que realmente Me viste orinando en Montecarro? Y yo le diga la historia Y él diga que no Que él no se acuerda No, no Ese no era yo Porque puede pasar Ese no era yo Pero era él No te olvidarás seguro Era él Y lo más importante de todo Que siempre quiero reconocer Que John Bon Jovi Es rubio natural Ese pelo así Es muy guapo Es muy Es increíble Y todo es increíble Todo Y el tamaño y todo También muy interesante Muy importante Y viva New Jersey Sobre todo tenemos que decir Viva New Jersey Viva New Jersey ¿Entiendes? ¿Tu mamá era bailarina? ¿Fue bailarina? Sí, mi mamá fue bailarina Danto de ballet clásico Como de danza contemporánea Para poder alargar un poco su carrera Porque mi mamá Era la proveedora en casa O sea, mi mamá Era el pan de casa Era mi mamá De hecho Mi papá y mi mamá Se conocieron en un piso Que ella alquilaba Lo alquilaba mi mamá Entonces mi mamá En Caracas Entonces mi mamá Fue siempre El mando de la casa El bastión de la casa ¿Trabajaba como bailarina? Sí, sí Trabajaba como bailarina Tenía nómina ¿Comprendes? Y ella tenía Un ingreso mensual ¿Comprendes? Mi papá era un señor Que estaba escribiendo Y un poco así Como soñando Y tal Y de repente Se enamoraron Y la verdad Que bueno Que mi mamá No se enamoró De un señor así Rico Se enamoró de mi papá Pero los dos juntos Crearon algo Yo creo que ha sido Mucho más importante Que la riqueza Que es una familia extraordinaria Y una historia de amor bellísima ¿Y naciste tú? Y entonces nací yo Y las cosas se enderezaron un poco Mi papá Se ganó un previo literario Muy importante Publicó su primera novela Luego le dieron el trabajo Como director De la Cinemática Nacional Lo hicieron crítico De cine Del periódico El Nacional de Venezuela Entonces todas las cosas Como dice mi papá Es que bueno Naciste tú Y es verdad Que todo se enderezó Y todo se acomodó Por eso yo creo que Nosotros todos Hemos tenido Esta tan fantástica relación Pero yo después Me he dado cuenta Con los años Y tras la ausencia De mi madre Me he dado cuenta Que el secreto fue Que yo Me di cuenta Que ellos eran Muchísimas más interesantes Que yo La mayoría de los hijos Yo creo que piensan Primero en ellos En que son ellos Lo importante Pero en realidad Son más interesantes Siempre es tus papás Siempre Pero claro Has nacido en una cuna De artistas Tu mamá Bailarina Tu padre Es escritor Y soñador Como has dicho Que es bonito Muy soñador Que gusto Y bueno Así has nacido tú Yo he sido un poquito Más materialista que ellos Pero bueno Hay una cosa en ti Que si hay alguien Aquí en el plató Que me lo rebata Parece que todo Lo haces perfecto ¿Tú crees? Bueno no sé La verdad Algún defecto Tienes que tener Bueno Tengo unos cambios De humor muy brutales De verdad que se han incrementado Yo creo Estos últimos años Por la edad Y porque realmente Cada vez soy Un poquito más Arisco con la gente Y que eso Me preocupa muchísimo Porque la verdad Que no tengo Ninguna razón Para hacerlo Y luego después Creo que Tampoco hago bien Agendas Ni organizarme Soy incapaz De organizarme bien Pero eso creo que Es heredado Que a mi papá Le pasaba mucho También Pero me refiero Más concretamente Cuando te vemos En la tele Apareces siempre Impecable Impoluto Cuento americana Total Todo Cómo presentas de bien Cómo te diriges A la cámara Cómo manejas Ese plató Cómo todo el mundo Hay un plano corto Del invitado Y está embelezado Y está embelezado mirándote Esa cosa Es admirable Yo soy súper fan tuyo Bueno yo tengo un truco Que es que Yo miro mucho Y miro muy bien Es decir Cuando estamos conversando Yo he aprendido A escuchar Y a no interrumpir Que creo que es básico Y luego también Siempre he tenido Muy en mi cabeza Que es muy importante Cómo miras Cómo miras en general Y también cómo miras A la persona Con la que estás conversando Eso es importantísimo Porque la mirada Tiene que ser Todo lo franca posible Para que realmente Esa persona Vaya adquiriendo Cada vez más Y más comodidad contigo Y entonces Hable contigo De una manera Más importante Para sí mismo ¿Comprendes? Y yo creo muchísimo En eso Y creo que es la única cosa Que realmente he puesto A favor del oficio De presentador Pero luego Porque yo luego Como yo no fui Yo no tengo estudios Ni tengo tampoco Capacidad académica Que también es verdad Aprendo mucho De esas cosas Que de repente Siento que son Como intuitivas ¿Yo cómo miro yo Boris? Bueno, yo creo que Miras como un coreógrafo ¿Entiendes? Miras todo el movimiento Miras el escenario Y yo creo que también Ahora en esta conversación Me estás mirando a mí Dándome a mí también Mi espacio Para que yo pueda Expresarme como yo quiero Y eso es lo que es importante En una conversación ¿Te sientes bien? Es lo más importante Escuchar y mirar Y sobre todo Una cosa que me dijo Miguel Cayetano Martírez Dirujo Un día me dijo Es que es verdad Que él mira Como con franqueza ¿No? Y ellos en verdad Aprecian mucho eso La franqueza La lealtad La gente que ha estado Muy expuesta A los medios Desde muy joven Eso es una cosa Que aprecia muchísimo Porque no la han tenido Casi siempre Y entonces cuando él me dijo Y entonces cuando él me dijo eso Yo lo entendí Y también me pareció Como un piropo Que yo podía incluir Dentro de mis herramientas De trabajo Love Boris Todos los finales Del Whatsapp Que tenemos Bueno, puedo contarlo Sí, claro Nuestro Whatsapp Maravilloso Que los que estamos Somos todos increíbles Lucero Fonsi Tú Olga Tañón Mario Que no lo conocen tanto acá Pero que es un hombre maravilloso Que lleva adelante Un grupo Mexicanos Los Tucanes De Tijuana Que son increíbles Increíbles Y Erika de la Vega Que está bien Una gran presentadora Fuimos parte de un programa Muy maravilloso Para Telemundo Que se llamaba Yo soy el artista Y entonces de repente De ahí surgió este Whatsapp Un poco porque la mamá de Lucero Que es todo un gran personaje Mamá Lucero Mamá Lucero La mamá de Lucero Fue un poco la que Promovió este Whatsapp ¿Entiendes? Y han pasado unos cuantos años Han pasado unos cuantos años Porque esto fue en el 2014 Y ahí seguimos comunicándonos Nos tenían alojados En un Waldorf En Orlando Y entonces Los programas duraban muchísimo Y el programa se prolongaba Alrededor de un piano Que había en el bar del Waldorf Y entonces de repente El bar del Waldorf cerraba Nosotros seguíamos allí Y de repente parecía Que del piano Del pianista salían Botellas de tequila Y de ron Y vino tinto Y todo así Y eso también No sé si lo querías contar Pero eso también formaba Sí, sí Si tú estabas de acuerdo Yo era una cosa Primera nuestra Y luego un miembro Que no lo hemos nombrado Del chat También tenía un Tinder Y a veces de repente Lo utilizábamos Pero eso no lo podemos contar Eso no lo podemos contar Bueno, eso no se ha grabado ¿Verdad? No Pero el miembro Pero el miembro no lo hemos nombrado Que quede claro Que es una persona Que no hemos nombrado Pero fíjate tú Yo he conocido Ahí como gente y tal Y digo Ay, pero te ha escrito Lucero Sí, sí Lucero es buenísimo Lucero y mamá Muy linda Olga Tañón Son los más Y Lucero hija Que también Lucero hija Sí También Bellísima Lindísima Era una niñita Era una niñita Y como canta Como canta Y como actúa Junto con sus padres Que me encanta Pero como lo grabamos allí Estaba el parque de la Universal Estaba al lado Donde grabábamos Y era así Abríamos una puerta Y estábamos en el parque de la Universal Y de repente En la Universal para Halloween Hacen como un momento de horror Como una casa del horror Y entonces esta niña Que era una niñita Era una niñita Era muy pequeñita Se sabía todos los horrores De la ocasa esa Y estaba encantada Y nos llevaba Entonces yo iba Como muy fascinado con ella Y entonces le decía Es que me da pena Asustarme más que tú Me dijo No, no Yo no me voy a asustar Nada El que se va a asustar Eres tú Y a ella le encantaba Porque a ella te pegaba Unos gritos De susto horrible Y ella se parecía A lo máximo Y tengo siempre Ese recuerdo de ella Entonces la veo actuando Y la verdad que veo Esa niña Pero ahora Ahora es una adulta Estupenda Y fíjate Qué bonito Que hemos recordado Aquí en Show Business Que nos queremos mucho Que nos queremos mucho Y hemos recordado Un beso grande Un beso enorme Y sobre todo a Fonsi Laura Bryan Que nos ha cuidado A todos A todos Es un poco como Nuestra mano En América La verdad Afortunadamente Y luego Yo creo que por ejemplo Fonsi Que la verdad que por ejemplo Cuando pasó todo El fenómeno Despacito Fonsi también nos dio Una lección De que de repente Tú puedes estar En un momento De tu carrera Más o menos normal Y de repente Como que se convierte En un super fenómeno Y seguir siendo el mismo Y el mismo Efectivamente El mismo El mismo El mismo Eso es muy importante También de decir Tú cocinas Sí Pero es que ¿En qué rol Te sientes mejor? ¿Por qué haces de todo? Mira ahora has hecho esto En ese rol ¿Ese es el rol? ¿Qué tal? No pero en el que mejor Me siento realmente Es cuando estoy escribiendo Me cuesta mucho Cada vez más Atravieso momentos Que son muy difíciles Y Pero la recompensa Es enorme ¿Comprendes? Y ahora Acabo de estrenar Una zarzuela En el teatro de la zarzuela ¿Le dejas que lo cuente yo? Sí, sí Cuéntalo tú Porque me ha permitido Liberarme Totalmente Vale Yo te decía ¿En cuál de tus 500.000 roles Te sientes mejor? Yo creo que Pues eso Dices escribiendo Pero A la hora de escribir Has escrito una zarzuela Sí Que ha sido increíble Porque la idea Pero siempre venezolano Sí, sí, sí Pero es que Precisamente Nosotros tenemos Una relación Con un ingrediente Muy importante De la zarzuela Que es el zainete El zainete Es un poco Como la murga En Cádiz Todo viene como de ahí ¿Entiendes? Que es como la parte En la que el humor Entra directamente En el cerebro En el núcleo De esta historia De esta estructura Que es el libreto Y el zainete Tiene eso Muchísimo sentido de humor Muchísima ironía Y un cierto Una tendencia Al disparate Que es lo más increíble De poder apreciar Viendo a zarzuelas Que el teatro Me ofreció Me permitió ir a ver Varios de sus estrenos Viendo a zarzuelas Yo iba detectando Esta presencia ¿Te gustan las zarzuelas? Y me gusta muchísimo Y yo creo que nos gustamos Porque a mí Me ha devuelto Un éxito enorme Que nunca había conocido De esa manera El éxito inmediato En la función En el teatro Con la gente En el público De pie Aplaudiendo Riendose con las cosas Emocionadas Luego comentándolo Todo eso Para mí Ha sido un éxito Que la verdad Que no me imaginaba Que lo iba a encontrar Pero sobre todo Me ha dado una enorme libertad A la hora de escribir Porque como novelista Y también si quieres Como guionista Estás un poquito Como más atrapado ¿Entiendes? Estás un poquito Más prisionero Más comprimido En cambio La zarzuela Te incita A que te desbordes ¿Entiendes? Luego ya Intentarás tú Contenerte otra vez ¿Entiendes? Y sobre todo Que ese desbordamiento No se convierta En un charco ¿Entiendes? Pero eso luego Lo harás luego Pero ese impulso Primero que te da De suéltate todo No te preocupes Déjate llevar completamente No lo había experimentado En ningún otro Hace un siglo Que no se escribe En España La zarzuela Pues ya ves Un venezolano Y lo hace Eso es lo que me gusta De la zarzuela Porque tienes que entender Que la zarzuela Es el género chico Es nuestro Es España Y es español Eso es Que son las dos cosas Que tenemos que entender Luego tuve esa parte De conversación con Luis Miguel Si quieres también te lo comento Que yo le dije Claro, claro Yo creo que es muy importante Todo lo que ha sido El pop en español Porque realmente Ha unido Ha unido completamente A través de este idioma Y la música Ha unido estos dos mundos Que son el español Comprende Y él Le parece Me dijo Es muy interesante Esto que me has dicho Es muy interesante Sí, sí, sí Y me cansó Pero Boris La temática De la zarzuela Sí Tiene perenne Sí, sí, sí Bueno Porque la idea Es una idea muy loca Es una persona Una actriz Y una actriz Y cantante Muy famosa Es condenada A la cárcel Por los crímenes Que ha cometido su marido Su marido Como el marido Se fuga Es ella la que tiene que ir A pagar en la cárcel Con la ley Está inspirado En lo que le pasó A Sofía Loren Con Carlo Potti Pero Sofía Loren Fue solamente 18 días En la cárcel En Miss Arzuela Ana Mía Que así se llama Esta cantante Y actriz famosa Decide Intentar prolongar Esa estancia en la cárcel Para desde la cárcel Hacer un camino Y conocerse realmente De verdad Y saber quién es Entonces bueno Por eso Y llega a la cárcel En odor de multitudes Porque acá es una superestrella Que llega a la cárcel Y en la cárcel Exigen Todos los superiores Y la directora de la cárcel Que bajo ningún concepto Se permitirá ningún tipo De trato de favor Con esa nueva reclusa Por eso se llama Trato de favor Y la historia está En sí En esa experiencia De ella en la cárcel Realmente Hay o no Trato de favor Es sorprendente Lo que cuentas Porque vienes de Venezuela Escribes una Y ha tenido un éxito Tremendo Pero tremendo 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 Y ha sido maravilloso Hoy estaba hablando En una conferencia Antes de venir acá Sobre el éxito Yo dije Yo he sentido el éxito Varias veces Pero por ejemplo La más reciente Fue en una de las funciones En la Cersuela Esperando Porque yo me escribí Un pequeño papel De presentador De un programa de televisión Que de repente sucede Dentro de la cárcel Entonces yo tengo que entrar Desde la platea ¿Sabes? Y como rompiendo la cuarta pared No en el escenario Sino desde la platea Entonces estaba esperando Allí en platea Y de repente estaba viendo La gente riéndose Emocionada Cantando algunas de las cosas Contándose cosas entre ellos Como viviendo la Cersuela Y estaba el teatro Lleno A rebosar Entonces yo realmente Me emocioné muchísimo Y para que realmente No me pusiera a llorar Ni nada Decidí echarme hacia atrás Y me apoyé En la cortina De la entrada De la platea Y de repente puse así Y entonces sentí Como el terciopelo De la cortina Y a mí mismo En medio de esa situación Y entonces pensé Pues sí, sí, sí Esto es realmente el éxito Un momento de paz Y de cierta coronación ¿Entiendes? Coronación de terciopelo Exacto Totalmente Oye Te estás Te estás Rollo camionero Te veo ¿Por qué? ¿Cómo así? Ah, por lo de la barba No, bueno Porque es que Es que sabes qué pasa Que es que no me quiero afeitar Durante un mes entero Relajado Y que no tienes que hacer Tantas cosas Cosas que es mentira Porque siempre hay algo que hacer Por ejemplo Hoy este programa Y entonces Pero te he dicho Bueno, mira La verdad que me voy a quedar Un mes así Sin afeitarme Bueno, pero te encanta Que te haya dicho El rollo camionero La barba Pero, hombre No sé si hervete Me veo un poco como camionero Sí Pero la verdad que también Me gusta venir vestido así Me da un super rollo No, me refería El rollo camionero A la barba Sí No, pero no Pero No, no La verdad que no No me veo como camionero Porque son gente Que está sentada muchas horas Y aunque he tenido Ilusiones Un poquito eróticas De que de repente Me suban a un camión Y me zarandé Que me hagan de todo Ahí dentro del camión Es verdad que las he tenido Pero la verdad No las he conseguido No las he realizado Entonces no No sé exactamente Pero lo de la barba Me parece Es que yo creo que Es verdad que la cara A partir de un momento Que terminaba La tienes que dejar descansar Nunca te he visto con esa media barba Bueno, estuve en el confinamiento Me dejé una barba Me dejé una barba Y salió como un vello Así como mucho pelo Muy organizado Y todo muy mono Pero me parecía Que me sacaba un poco El latinoamericano ¿Entiendes? Yo sé que tú tienes Muchísimos amigos Bueno, Miguel Sierra Alta es un amigo Porque se ha portado Muy bien conmigo En Miami Alejandro Sanz También Cuando estuve viviendo En Miami Fue un amigo Amigo Porque en momentos Muy así De mucha soledad De repente Él me dijo Pues vente a casa Y está en casa Paulina Rubio También me parece Que es una persona Con la que tengo Este tipo de amistad Y bueno Y Miguel Miguel Bosé Ha sido un amigo De muchos años Y sigue siéndolo Ya veo que yo no Ay, Poti Y tú, amado mío Pero es que sería Como una redundancia Pero, Poti ¿Cómo eres? Ay, qué metida de pata ¿Ves que me pones un aprieto? Pero lo haces Lo haces a todo el mundo Me doy cuenta, ¿no? ¿Qué pone en esa taza? ¿Ese show business? Pone Poti Castillo Es una persona adorable Es un amigo divino No Pone Boris Izaguirre Boris Izaguirre Boris Izaguirre Es muy amigo de Poti Castillo Y es muy querido Los dos se quieren mucho Es verdad Y hace muchos años Y hace muchos años Tenemos muchas aventuras Bueno, pues así está Pues fíjate que al final El aprieto terminaste ¿Qué? Estaba yendo todo muy bien Y ahora va todo muy bien No, no, no Porque yo también quería Oye, pues me hacía ilusión Digo, a ver, ¿qué opinión tiene de mí? Lo pensé Lo pensé Voy a decir Poti Castillo lo primero Pero desde luego Como me apareció Miguel Sierra Alta Entonces me pareció Que no sabía exactamente qué hacer Porque tampoco sabes La relación que tenemos Miguel Sierra Alta Debería haber dicho Ricky Martin Que me encantaría Ser más amigo de él No me molestaría nada Pero fíjate que yo te he dicho Te voy a poner un aprieto Y eso desdibuja un poco La tensión Vale, pues ya está Perfecto Tensión superada Pero desde luego Estás en mi lista de amigos Completamente Totalmente Estás, estás Y siempre estarás Además, yo te quiero mucho Quizás no nos vemos Bueno, porque también Me has visto crecer Y eso te tiene que dar Mucha emoción Porque de repente me has visto Estábamos juntos En Antena 3 Televisión Exacto Y ese muchacho con el pelo así Haciendo estos guiones Y tal Y de repente se convierte En un fenómeno mediático Yo creo que tiene que unir Por eso Luego te he visto Como bien dices Que yo siempre estaba En una sala de ensayo Haciendo galas Con Jesús Hermida Y había un señor Sí, sí, sí ¿Cómo se llamaba la serie aquella? ¿Cristal? No Cristal Cristal Pero yo escribí La Dama de Rosa La Dama de Rosa Perdón, perdón La Dama de Rosa Me he equivocado, perdón La Dama de Rosa Son los mismos intérpretes Claro, pero que Ya eras una estrella Y luego tenemos Bueno, no Y sobre todo Porque es verdad Que los culebrones En los que yo participé En Venezuela Fueron grandes éxitos Internacionales Para la televisión venezolana Pero lo que aprendimos En ese tiempo Sobre todo Nos hizo descubrir Muchísimo la televisión Y luego yo tuve La gran suerte De conocer a una persona Como Javier Sardá Que me involucró En uno de sus proyectos Más importantes Con respecto a la televisión Todas las noches Nos íbamos a la cama Contigo, Boris Es verdad Pero hace mucho tiempo De eso Pero claro Hemos todos crecido Sí, sí, sí Mucho Y todos nos íbamos a la cama Yo no Porque luego nos dio Esa manía loca De ir un poco A luz de gas A luz de gas A luz de gas Terminábamos a las 5 de la mañana Y era un poco loco Porque es verdad Que la reunión De crónicas de guión Era siempre a las 10 de la mañana Entonces era A veces A veces es palmada Sí Pero yo pienso Que todo eso es verdad Había que vivirlo Claro Éramos muchísimo más jóvenes Que ahora Está claro Que ahora no lo haríamos Desde luego que no Pero también Yo no sé si también Podríamos hacer el mismo programa Pero fíjate Cuántos años atrás Estamos hablando Y ya eras Un tío exitoso Sí Vamos Eras una auténtica figura Una estrella O sea Es que eso me lo dijo Florentino Florentino Flo Porque hemos estado juntos Haciendo Masterchef Celebrity De Navidad Entonces Flo Que es buenísimo Entonces Flo me dijo Te das cuenta que tenemos Tú y yo Tenemos 25 años En la primera línea Que eso me Yo realmente le dije ¿Pero qué quieres decir? Me dijo Bueno Es verdad que muchas veces Vas para atrás O no vas tan adelante Como quisieras Pero tú y yo Los dos tenemos 25 años Que hemos estado En la televisión En primera línea Entonces yo pensé Bueno Entonces yo dije Bueno Flo Tú llevas ese cálculo Entonces me dijo Y tú no lo llevas Me vas a decir que no lo llevas Entonces le dije Bueno sí Cuando me lo recuerdas Me doy cuenta Y pienso que es fantástico Ha sido una experiencia increíble Y esto es lo que puedes decir Es una experiencia increíble Gracias Que tantos años después Sigamos siendo amigos Eso es verdad Amigos de verdad Amigos de verdad Sí, sí, sí No de trequiñuelas No, esa es tu cámara Lo puedes decir ahí Amigos de verdad Amigos de verdad Poti Castillo Boris Izaguirre Amigos de verdad Boris Que es la secuela De show business Poti Castillo Boris Izaguirre Amigos de verdad Gracias por haber venido Gracias Mi amor Me ha encantado Qué bien estar contigo un rato Ha sido lo máximo Lo máximo Te quiero y te admiro Y es De verdad te lo digo de corazón Gracias Me dijo Isabel Dale un beso muy grande a Boris Qué divina Isabel Dile que le mando besos También muy grandes a él Así que te lo tengo que dar Claro por favor Pues me lo tienes que dar Ya me lo puedes dar acá Tipo John Bon Jovi En el así Muy bien Es como el que me va a dar Ir porque me lo ha prometido Porque como se emite Show business Allá Creo que me ha hecho súper popular Popularísima y querido Pero de verdad me lo han dicho Bueno y entonces ¿Qué vas a comer? ¿Qué quieres comer? Cachapas Cachapas Luego hay la dietética Que es con aguacate Y queso Que es una combinación Que todo el mundo cree Que es dietética Pero que no es la dieta Eso que ha dicho De los tequeños Esa salsa horrible Creo que la han popularizado Aquí en España Pero no es así Eso es un invento de alguien Pero eso no es la verdad El tequeño es solo en realidad Y varios No te puedes comer uno solo Tienes que comerte varios E incluso llevar varios en la mano Mientras estás en la fiesta Así es como es el tequeño Así se come el tequeño El tequeño es así Entonces tiene que tener Ese tamaño que te quepan en la mano O sea que no puedes No puedes ser esos tequeños desbordados Que hay ahora Que yo tampoco lo entiendo Bueno pues qué gusto Para lo desbordado En ese caso John Bon Jovi Pero eso no te lo vas a comer en la mano El tequeño sí Eso sí Señores que nos vamos Amigos de Show Business Qué lujo de tarde, de noche De mañana Cuando se emite al programa Tener a Boris Que es una preciosidad Muchas gracias Y es una grandísima estrella Un gran amigo Gracias mil Y otro gran amigo tú mi amor Besazo Besazo Y gracias amigos de Show Business Qué bien Gaby, Gaby Conseguida Cerveza Estrella Galicia Patrocina Show Business Bienvenidos al futuro Bienvenidos a Bit2Bit Show Business Show Business ¡Gracias!